La mañana del viernes 6 de noviembre, en el Salón Auditorio, se dio cita a todas las representantes de los Centros de Madres. Recibieron de mano del alcalde un cheque a modo de subvención, para que los organismos sociales de nuestra comuna pudieran invertir en su agrupación. Una instancia que se enmarca en el interés del alcalde Cristian Vitori por enriquecer y fortalecer la participación ciudadana en la comuna, en torno al trabajo que realizarán los Centros de Madres. Es que el municipio ha hecho un esfuerzo económico importante, hemos aumentado la cantidad de subvenciones, hemos aumentado la cantidad de dinero que se han entregado con subvenciones. Y lo más importante, hemos considerado y hemos auspiciado para que el 100% de las postulaciones queden finalmente con subvenciones. Estamos muy contentos por eso. Hemos logrado hoy en día, en esta gestión del alcalde Cristian Vitori, que el 100% de las organizaciones sociales, todas las que presentan proyectos, todo es de subvención. Iniciativas como estas, dan cuenta del apoyo permanente al esfuerzo de dichas organizaciones, subvencionando el trabajo comunitario, como talleres, compras de muebles, enseres, elementos de construcción y actividades recreativas, entre otras. Todos ellos desarrollados a través de proyectos comunitarios. Esto de verdad es una muy buena instancia para las organizaciones, en este caso Centro de Madres, 66 Centros de Madres de la Comuna, que cada año aumenta en realidad la cantidad de organizaciones para la entrega de subvenciones. Es un beneficio para ellas, porque beneficiándose ellas se benefician sus vecinos también, porque todo lo que adquieren es para su sede y para hacer sus actividades. Es así como este año, se entregarán 66 subvenciones a Centros de Madres, con un monto asignado de 20 millones de pesos. Estamos muy emocionados de haber recibido el cheque de la subvención que nos da la municipalidad. Esto es para comprar muebles de cocina que no tenemos, para guardar nuestras cosas de los cursos que hacemos. Muy importante, porque el crecimiento de la mujer y el desarrollo es importante también, la recreación y las actividades. Realmente las mujeres no tenemos acceso y oportunidad, entonces de repente por la situación económica no lo logramos. Y con esta instancia sí podemos ocurrir todas, porque así podemos compartirlo todas. Las iniciativas presentadas por los dirigentes sociales forman parte de la política de apoyo y promoción de las organizaciones sociales, no solo implicando atender sus necesidades y transferir recursos para sus proyectos, sino que también asignar responsabilidades a quienes tendrán la misión de ejecutar los proyectos en los barrios y rendir los gastos asociados a ellos.